de la cámara, un par de fotos a subirte y voy a donde me vuelve no me la acordaba ¿esos eran los Nota Locos, era? o los guachiturros Nota Locos mamita, que muchacho que teníamos en Argentina Dios mío Argentina, no lo entendería por suerte tenían en Venezuela Cancerbero, por suerte pero esta canción, historias de horror vamos a ver ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Materreacción Bienvenidos a una nueva Materreacción de Can Can Cancerbero Un martes de Can Exactamente Me gusta porque pidieron muchísimo esta canción pero no sé qué pensar o sea, pienso cosas malas de esta canción Sí, yo con el purgatorio ya tuve miedo así que no sé qué va a pasar con esta canción Historias de horror o sea Historias de horror Ya que se llaman historias de horror no sé ojalá sea como las que me gustan a mí que cuenta una historia ojalá que no sea tan horrorífica Estética Sí pero bueno, no sé qué esperar de Can Cerbero Nunca se sabe Ya para empezar me gusta la foto esta que está poniendo El Pana Javi en su video La letra Vamos a ver El Pana Sí Hay que ver cómo ¿Cómo surge esta canción? ¿El video oficial o es creado por El Pana? No, es creada por El Pana Javi pero no sé Me gusta Vamos a ver Dale Es que es igual el chaboncito No sé si lo habrá hecho él El rey Pero el que lo hizo un papo La bala Que dio en el brazo del Pana Madera Y cuando brazo Las que dieron con su hermano y su novia en la acera Las que abatieron a mi hermano O a Capo One de grupo Quinto elemento Avaliado en el pasado La letra que dejó Al Pana K Que en muletas Dos estudiantes menores Murieron en el beta El disparo a las piernas Del compa Black Kamikaze El liceísta Tiroteado en la parada En la base Todos lo saben Pero se hacen Da la impresión que escase Que asesinan más gente De la que nace El Pana Bucarito Fue secuestrado taxeando El Pana Nicolás Secuestro exprés Y recordando Me gusta porque está tirando El Pana tal El Pana tal O sea Amigos de él Que tiene sus historias cada uno Asesinan más gente De la que nace Bueno pero conocidos Tremendo Si si Wow Caigo en esos cuentos De secuestros De conocidos nuestros A varios de ellos Pasan sus restos Y a los que dicen Que soy solo queja De los robos Como un bobo Ponte un momento Serio y para oreja Que sentirías tú Si un día te dicen Que han robado La tumba completa Del cadáver de tu vieja Los causas saben Que me quedo corto Mis historias No son ni siquiera Las peores Pero las soporto Pienso también Hacer un tema Del aborto Pero mientras Déjame rapear Esta letra O te corto La cara Con una verdad Rimada No menos dolorosa Que en prisión Venezolana Una parada Pausa Hizo la canción Del aborto O que quiero escucharla Debe ser Fuertísima Comenten Hay que darle la cara A la vida Dicen los panas Muchos son culpables Otros caen Porque les dio la gana Al chivo que más mea Pero a la hora de la fe A la injusticia reina Y la impunidad gobierna A plena luz del día Cazan las hienas Y cuando cae la noche Y solo alumbra La luz de la luna Llena cantelampa Se preparan las trampas Se recomienda paraguas Porque la lluvia De plan plan No escampa Todos tenemos Una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Desde el país Más hermoso del continente Donde la naturaleza Es omnipotente Que bueno Todos tenemos Una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Todos hemos tenido Un encuentro cercano Con la muerte Ciudadanos O sobrevivientes Y en la jungla Cuando cae la penumbra Y salen los mutantes De la tumba La rumba Que perturba al cachorro Que nació sin socorro Y que sabe fumar porros Y robar carros Con otros churros Todos a la defensiva Porque todos están A la ofensiva Y puedes perder La vida enseguida Si te descuidas Rumbo a la salida Del laberinto En el que se sobrevive Por instinto Todos tenemos Una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Desde el país Más hermoso Del continente Donde la naturaleza Es omnipotente Todos tenemos Una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Es que es verdad Todos hemos tenido Un encuentro cercano Con la muerte Ciudadanos O sobrevivientes Que fuerte Lo de Ciudadanos O sobrevivientes Si Es que aparte Es verdad El estribillo Que todos tenemos Una historia de horror O sea Un momento Doloroso En nuestras vidas Como una historia de amor Todos tienen algo Que recuerdan con dolor Que por suerte La pueden contar Porque hay muchos Que no la pueden contar Somos sobrevivientes Exactamente Qué loco, ¿no? Es así O sea Cómo podemos ver Si somos ciudadanos Sobrevivientes Pero es tan cual Wow Y sí Y sí O sea No sé A ustedes Si les habrá pasado Alguna vez Estar cerca De la muerte Pero Qué feo, ¿no? Yo me acuerdo Que en Buenos Aires Me decían Que tengan cuidado Por todo Y yo decía Que exageraban Pero la verdad Que sí Hay que tener cuidado Y sí Y yo me imagino En otros lugares Pero bueno Buenos Aires Es peligroso O sea Estar con mil ojos Latinoamérica Es peligrosa en general Y me acuerdo Que una vez Me siguieron en el subte No sé Fue O sea Varias cosas Salías de la facultad Y te robaban el celular A mí nunca me pasó Pero sí También Sí Sí, bueno Todos Tenemos O nos pasó O tenemos un conocido Que le pasó Pero lamentablemente La inseguridad Estar corriendo En algún lado Y que vengan Y te roben O te quieran robar O te quieran robar Que te pongan un cuchillo Que te pongan una pistola También a tu papá ¿Te acordás Que en México? Sí, es verdad En México Le apuntaron con una pistola Creo En México Como a mi viejo Le robaron una cadena La apuntaron con una pistola Estaba con mi hermano Más chico Sí, sí Bueno Tengo una amiga Muy cercana Que le entraron a robar Cuando ella estaba sola Que Bueno Horrible, horrible Es así Son historias de horror Tal cual Historias de horror Totalmente Y que son reales Canserver otra vez Ilustrándonos Mostrándonos Que Que con palabras Se pueden imaginar Cada situación Es que son reales Lamentablemente Son reales No está contando Una historia de ficción Son cosas que pasan En la vida real Y hay que tener Mucho cuidado Y bueno Ojalá Que algún momento De nuestra vida O de la que viene De nuestros hijos Ni nietos Y todos Haya seguridad En la vida Y que la gente Pueda vivir tranquila Ojalá Era el sueño Que tenía Canservero Entonces Sí, como dices No voy a Me critican Por hablar siempre De los robos Y el ciclo de otros Pero bueno Es que la realidad Eso sí Pero bueno Bueno, espero que les haya gustado Esta reacción Exactamente Si les gustó Por favor Pónganle me gusta Suscríbanse Y tenemos Un gran anuncio Porque el viernes Comenzamos Con Twitch Vamos a empezar Este viernes Así que Vamos a hacer Un videíto especial Después cortito Contando un poquito Que vamos a hacer Así que estén atentos No sé si va a ser en short Si va a ser un video Pero ya lo tenemos ahí Así que Bueno Empiecen a seguirnos En Twitch Y nos vemos el viernes Si todavía no se suscribieron A este canal A Twitch A todos lados Y nos vemos En el próximo video Chao Chao